Marvin, el salvador de vidas. Este año hay más verduras que el año pasado, ¿verdad, Flip? Me encanta ver cómo crecen. Sí, este año la cosecha va a ser sensacional. Mira los guisantes, parecen manzanas. Y los tomates, ¡qué tomates! Con esta remolacha haremos una ensalada riquísima. A mí las remolachas no me gustan mucho. ¿Qué pasa? Voy a dar un corte de ahí. ¿Qué haces? ¡Oh, Maya, Flip! ¡Buenos días! Este año las remolachas no quieren salir. ¿Queréis probar un poco? Están estupendas. No lo dudo, pero a mí es que no me gustan demasiado. No digas eso, son muy buenas para la salud. Ya sé que su sabor es un poco raro y que nos gustan a todos, pero a mí me entusiasman. Si a vosotros nos importa, voy a probarla. Por favor, no faltaba más. A mí no me parece una remolacha. ¿Qué sabrás tú de remolachas? ¡Vaya a probarla! ¡Qué es un rabanito! ¡Está picante! ¡Muy picante! ¡Pero está bueno! Esto es muy bueno para la circulación, porque no probáis vosotros. Está un poco picante, pero os aseguro que está buenísimo. Con este tiempo y con la cosilla que tenemos ya podemos estar contentos, ¿verdad? Espero que no pase nada. ¿Qué va a pasar? El informe meteorológico para la próxima semana es excelente. ¿Qué es esto, Flip? No sé lo que es, pero es horrible, horrible. ¡Mirad! ¡Ahora está atacando a las coles! Ahora va a llegar a los rábanos, va a pasar igual que con las coles. ¿Cómo fica? ¡Alejandro, ven aquí! ¡Alejandro, ven aquí! ¡Buenos días, Marvin! Soy yo, Alejandro. ¿No te acuerdas de mí, querido amigo? ¿Alejandro? Sí, ¿no te acuerdas? Vivimos juntos en el consistorio. ¿En el consistorio? Sí, y tu figura me es muy familiar. ¡Naturalmente! Pero si tú eres Alejandro el Grande. Dime, ¿cómo has pasado todo este tiempo, mi querido amigo? Bien, bien, gracias. Me alegro mucho de volver a verte. Por lo visto, sois muy buenos amigos, ¿no? Ay, pero qué maleducado soy. Te presento a mis amigos. Esta es la pequeña Maya y este es Flip. ¡Buenos días, Marvin! Yo soy Maya la abeja. Estoy encantado de conocerte, Maya. Tienes unas alas tan finas como la seda. Ay, yo soy Flip, el saltamontes amigo. Ay, buenos días, buenos días. Déjame tocarte porque no veo casi nada. Tus alas tienen un tacto delicioso. Nadie me había dicho algo tan halagador sobre mis alas. Uy, Marvin, por favor, ¿quieres devolverme mis cafas? Oh, claro, Alejandro. Qué descuidado soy. Tu amigo está muy bien educado. No solo es educado, también es valiente. A él le debo la vida. ¿Qué dices que le debes la vida? Y no hagas una montaña de un grano de arena. Ahora es fácil contarlo, pero en aquella ocasión casi me muero. Puede que sí, pero lo que yo hice lo hubiera hecho cualquiera, Alejandro. De eso no estoy seguro. Me acuerdo de aquel día también como si fuera hoy mismo. Como dije antes, yo vivía en el consistorio donde podía pensar sobre todas las cosas de la vida con toda tranquilidad. Los humanos que vivían allí trataban a los animales con mucho respeto. Así que aquello era como vivir en el cielo. Yo tenía mi casa en la cocina, cerca de la despensa. Allí estaba mi agujero de ratón. Aquel día salí de mi casa porque me atrajo el olor a queso. Me subí a la mesa de la cocina, ya que de allí me llegaba aquel rico olor. Y allí estaba el queso. Mi fin estaba próximo y la culpa era mía porque estaba robando el queso. Creo que cuando se me ocurrió ese pensamiento se me quitó el miedo y me conformé con mi suerte. ¿Y entonces qué pasó? Sabía que iba a morir y me arrepentí de mis pecados. Por lo menos quería morir con la conciencia tranquila. Pero como os he dicho, las cosas cambiaron porque si no, no estaría aquí. ¿Habías perdido toda esperanza? Sí, ante aquellos hechos consumados yo estaba preparado para todo lo peor. Allí estaba listo para aceptar con resignación mi destino. Con toda tranquilidad esperaba el terrible zarpazo del gato que me enviaría para siempre al cielo de los ratones. Perdona que te rectifique, pero las cosas fueron diferentes. Tú estabas venga a correr como un loco y dando muchos gritos para que alguien te ayudara. Puede que fuera así. De todas formas el gato estaba a punto de matarme y yo había perdido toda esperanza. Entonces apareció un valiente topo que con una fuerza increíble me llevó con él. Y el gato se quedó furioso por haber perdido la comida del día. Y ese topo tan valiente es mi amigo Marvin, que está delante de vosotros. Oh, vamos, aquello no tuvo importancia. No, 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 nadie hubiera hecho una cosa como esa. Eres un topo muy valiente, diría yo que el mejor de los topos. Y ahora que te he encontrado quiero que sepas que yo haría cualquier cosa por ti, cualquier cosa. Querido amigo, cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Entonces tengo que pedirte un favor, Alejandro. Pídelo, ya está hecho. Pues me gustaría mucho que me soltaras la mano. Gracias. Empezaba a creer que se iba a quedar con ella. Y ahora tendréis que perdonarme, pero todavía tengo que hacer unos cuantos túneles. Lo comprendo, Marvin, pero para celebrar nuestro encuentro me gustaría invitarte a cenar. Muchas gracias, acepto con mucho gusto. Iré encantado. Te prepararé una de mis sopas de maíz. Son mi especialidad. Procuraré terminar mi trabajo lo más rápidamente posible. Muchas gracias por tu amable invitación. Estoy deseando probar esa sopa de maíz. Hace mucho tiempo que no la como. Nos reuniremos a las seis y no te retrasen. Mi sopa de maíz se pasa enseguida. Oh, eso no importa. También me gusta la sopa de maíz pasada casi tanto como la que está en su punto. Pero intentaré ser puntual. Quizás haga también tanta de queso. Eso sería fantástico. Muchas gracias, pero no quiero que te molestes por mí. Caramba, pero qué manera de comer. Siempre he tenido muy buen apetito. Espero que esta noche quede satisfecho con tu sopa de maíz. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Willy, Willy, ¿qué te pasa? Por lo visto ha comido demasiado polen y ahora padece una indigestión. Eso te pasa por blotón. Ahora lo llevaremos al médico. Abre la boca y di ah. Bien, querido Willy. Ahora mismo te vas a la cama y estarás unos días a dieta. ¿Qué quiere decir con eso de dieta? Que no comerás nada. Pero no puedo hacer eso si no como me muero. Ah, muy bien. Si no quieres seguir el consejo del médico, tendré que abrirte el estómago y sacarte todo el... ¿Eh? Ay, no, 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 no. Eso sí que no seré bueno y no comeré más, ¿no? Una pregunta, doctor Caracol. Sí, dime Maya. ¿A todos los insectos les duele la tripa cuando comen mucho? Por supuesto que sí. Y creo que también a los demás animales. Las únicas excepciones que conozco son las serpientes y los topos. Entonces a un topo no le dolerá la tripa por mucho que coma. No, ellos pueden comer toda la comida que quieran. ¿Toda la comida que quieran? Sí, así es. ¿Por qué no seré un topo en lugar de una abeja? Aún no tienes bastante, Willy. Maya, si supieras, he encontrado un sitio donde el polen es el mejor que he probado nunca. Esta sopa estaba estupenda. Y también todo lo demás. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vaya, me lo he comido todo. ¿No te queda por ahí algo lo que sea? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Solo conocerlo me llena. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Qué rico! Espero que te quede un poco más. Lo siento, eran los últimos que tenía. ¿Hablas en serio? Perdóname, Maya, ¿es que no te gusta el queso? No, no, la verdad es que el queso no es uno de mis platos favoritos. ¿Y a ti, Zip? No, no demasiado. Puedes coger el mío si quieres. Te ofrezco el mío con mucho gusto. También puedes comerte el mío. ¿Eh? No, tú siempre has sido un auténtico entendido en quesos, Alejandro. Sí, soy muy exigente. El queso que yo ofrezco a mis amigos es siempre de la mejor calidad, como puedes suponer. Este es delicioso. Me alegro de que lo sepas apreciar, amigo Marvin. Entonces, tal vez puedas darme un poco más. Sí, pero ahora no. No importa, esperaré la próxima invitación. ¿Es que piensas volver? ¿Qué pregunta? Todavía tenemos muchas cosas que contarnos. Tú nos invitas a nosotros y resulta que también invitas a ese tragón. Lo sé, lo sé, Flip. Y lo lamento mucho, créeme. Pero mi amigo Marvin no ha querido irse. ¿Qué quieres que haga yo? Está bien, Alejandro, pero cuando él viene nosotros no comemos. A mí no me importa. Lo siento por ti. Te vas a quedar sin nada en la despensa. Cuando Marvin se vaya, os volveré a invitar a todos. ¿Por qué no preparas un caldero bien grande con estofado? Eso le llenará. Muy bien. ¿Qué opinas tú, Flip? ¿Crees que Marvin se dará cuenta de que está metiendo en un lío a Alejandro? No, hay tipos que nunca piensan de dónde sale la comita. ¿Qué opinas tú, Flip? ¿Y qué opinas tú? Bien, creo que como aperitivo esto está muy bien. ¿Cómo dices? Supongo que te sentirás feliz al poder llenar la barriga un buen amigo como yo. Bueno, espero que estés satisfecho. Por cierto, hoy no me has ofrecido un poco de ese queso tan rico. Es que ya no tienes. ¿Eh? ¿El queso? Bueno, no pude conseguirlo de esa misma calidad. No importa. A mí me da igual que no sea tan bueno. Por favor, no insistas. Me daría vergüenza ofrecerte el que tengo. Vamos, vamos. Tú y yo somos muy buenos amigos, ¿no es cierto? Y por hacerle un favor a un amigo, yo me comería cualquier queso. A decir verdad, es que el poco queso que me queda quería guardarlo para un buen amigo mío que está enfermo el pobre. ¿Sabes, Marvin? Claro, claro. Supongo que irás a visitarlo. Yo iré contigo. ¡Oh, no! No será necesario. Si ese amigo enfermo es Willy, no le harás ningún favor con eso. Porque a las abejas el queso no les hace ilusión. Maya me cedió su parte. Creo que lo mejor es que repartamos entre los dos el queso que te queda. Pensándolo bien, tú has comido muy poco. Y un trozo de queso te abrirá el apetito. ¡Anda, Alejandro! ¡Ve a buscarlo! No sé de qué te quejas. Yo lo encuentro riquísimo. Ya verás cómo este queso te abre el apetito. No, yo me encuentro perfectamente. Hacía mucho tiempo... ...que no comía tan bien. ¡Escucha, Marvin! ¡Somos buenos amigos! Ya lo sé. Yo te salvé la vida cuando ese horrible gato estaba dispuesto a devorarte. Pero olvida eso ya. Me gustaría olvidarlo, pero ¿cómo puedo hacerlo? Sigue comiéndolo. Fíjate tú mismo. Acaba con todo. ¡Hala, hala! Toma, fíjate tú mismo. Si esto continúa así, Flip, nos quedaremos sin comida en la pradera Tenemos que convencer a ese dragón para que se vaya de aquí Vamos a ver a Alejandro y le pedimos que hable con él seriamente ¿Qué te parece, Flip? Muy bien ¿No os podéis imaginar cuánto necesitaba esto? Escucha, Alejandro, tienes que decirle a tu amigo Marvin que se vaya de aquí No, 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 no Por favor, Alejandro, por favor Me gustaría mucho con placeros, pero no puedo hacer eso Mira, sabemos que es tu amigo y que te ha salvado la vida Pero come tanto que no va a quedar nada para los demás Pelón, ¿qué quieres que haga yo, querida Maya? A mí también me ha dejado sin queso y no he podido hacer absolutamente nada para evitarlo Pues échale Ahora empieza a llover ¿Creéis que lloverá mucho más? Lo que creo es que me entrará agua en el sótano otra vez Eso es culpa tuya, Alejandro, por insistir en vivir bajo tierra Yo soy un ratón y desde que el mundo es mundo los ratones han vivido bajo tierra Igual que los topos hacen un túnel y viven en él ¡Oh! ¡Ay, madre mía! ¿Y ahora qué te pasa, Maya? No me asustes El túnel de Marvin se inundará igual que el sótano de Alejandro Naturalmente, si no se ha dado cuenta de que llueve o alguien le avisa o el pobre morirá a hogar Agua, agua, agua Aguá, agarra, agarra, agarra Agua, agarra, 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 agar de esta parte de esta manera de la vida de esta vez marvin marvin contesta por favor contesta no puede ser no puede hacerlo solo ven flip ayúdame a partir de esta rama ahí voy que piensas hacer mi amigo rápido rápido por aquí ah 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 pero qué es esto sabéis que he estado a punto de ahogarme que me habéis salvado la vida qué te pasa amigo esta vez yo te he salvado la vida así que ahora estamos en paz sí me has salvado la vida sí y aunque mi acción no haya sido tan valiente y arriesgada como la tuya debo decirte que debo decirte bueno te lo diré de una vez por favor vete de la pradera ah qué significa esto te lo pido como un favor especial de amigo amigo y espero que lo cumplas lo haré pero dime por qué quiero saberlo porque si te quedas mucho más tiempo en la pradera todos nosotros nos moriremos de hambre ah así que se trata de eso crees que con mi apetito voraz soy capaz de comerme todo lo que hay en la pradera verdad y por qué no me lo dijiste si hubieras sido un verdadero amigo habrías tenido el valor de decírmelo tú sabes muy bien que conmigo se puede hablar en lugar de eso habrás contado cada uno de los bocados que di no creas que no me he dado cuenta de que el otro día no querías ofrecerme un poquito de queso si así están las cosas me iré de la pradera. Este rábano está muy picante, pero está muy rico, muy rico. ¡Marvin! 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 ¡Mucha suerte a todos, amigos! ¡Espero que vuelvas a visitarnos! ¡Cuando tengas mucha hambre, ven por aquí! ¡Sí, lo haré! En la próxima cosecha de rábanos volveré. La próxima historia es muy divertida, muy emocionante y hasta muy sentimental. Flip se desmaya porque una saltamontes hembra quiere casarse con él. ¡Ah, pero hay un error! ¡Un gran error, amiguitos! Bueno, pero será mucho mejor que lo veáis. ¡Adiós!